Bendita de ti, oh Dios, me hago a mi vida, bendita de ti, lo bendita es tu vida, por favor, hoy no quiero más de ti. Quiero alcanzar tu misericordia, quiero descansar, yo quiero descansar en tu presencia. Eres más que el aire que yo despido, por tu gracia es que yo puedo vivir. Quédame, Señor, de tu presencia, me quiero sentir como ríos de agua viva. Bendita de ti, lo bendita es tu vida, por favor, hoy no quiero más de ti. Quédame, Señor, de tu presencia, me quiero sentir como ríos de agua viva. Bendita de ti, lo bendita es tu vida, por favor, hoy no quiero más de ti. Bendita de ti, lo bendita es tu vida, por favor, hoy no quiero más de ti. Bendita de ti, lo bendita es tu vida, por favor, hoy no quiero más de ti. Bendita de ti, lo bendita es tu vida, por favor, hoy no quiero más de ti.